Nuestro sistema dice que el gobierno local tiene que hacerse cargo de la respuesta inicial. Desafortunadamente, en el caso de Tacloban, la policía asignó 290 oficiales y solo 20 estaban disponibles cuando el desastre golpeó la zona. Los empleados municipales también se han visto afectados, han estado atendiendo a sus familias y entonces muy pocos han llegado a trabajar. Por lo tanto, el gobierno nacional ha tenido que aumentar lo que el gobierno local podía hacer, sino que también ha tenido que traer funcionarios de otras regiones para cubrir las necesidades. Lo que obstaculiza la labor es que el tifón golpeó las líneas eléctricas, las instalaciones de comunicación y entonces ha sido difícil identificar las necesidades y por lo tanto despachar los suministros necesarios. Entonces, hoy todos los caminos nacionales están funcionando, estamos trabajando en los caminos secundarios. La mayoría de los aeropuertos casi están otra vez operando normalmente, pero todavía por la gran proporción de esta catástrofe, estamos ahora, por ejemplo, cada dos días estamos suministrando 50.000 paquetes familiares de alimentos. Señor presidente, se ha hablado de hasta 10.000 muertos, por ejemplo, en Tacloban, los cálculos iniciales del gobierno están hablando de 2.000 muertos. ¿Usted cree que esta cifra va a subir? ¿Qué nos puede decir respecto al número de muertos? 10.000 me parece que es mucho. Eso se generó por, ¿cómo lo puedo decir? Debido a que estaban en el epicentro de la destrucción, hubo dos funcionarios involucrados, citando un funcionario policial y un funcionario municipal, pero no tenían base para ello. 2.000, la cifra es de 2.000, pero esto puede subir. Estamos esperando tener cifras de 29 municipalidades, pero todavía tenemos que establecer las cifras. Pero hasta ahora, 2.000, 2.500 sería lo más aproximado, sin contar los desaparecidos. 2.000, 2.000, 3.000, 3.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 6.000, 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 7.000, 6.000, 6.000, 7.000, 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 7